Hoy traemos noticias frescas sobre uno de los juegos más esperados del año, Black Mead Wukong. Este título ha generado un hype enorme gracias a sus impresionantes avances, y atención, pronto iniciarán las preventas para consolas y PC. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. Black Mead Wukong ha estado en el radar de los gamers desde que se anunció, y no es para menos. El título desarrollado por Game Science promete ser una experiencia única. Cada avance mostrado ha dejado a la comunidad bokeh abierta gracias a la calidad gráfica y las mecánicas de juego innovadoras. Wukong ya tiene espacio reservado en la PlayStation Store. La fecha de lanzamiento está programada para el 20 de agosto, y el hecho de que la página ya esté operativa ha generado expectación entre los fans. Se espera que pronto se revelen más detalles y que los jugadores puedan apartar su copia digital. Pero eso no es todo, también estará disponible para Xbox Series X, YS y PC. De hecho, en Steam ya se encuentra disponible su sitio oficial, así que todos podrán disfrutar de este juego sin importar la plataforma que prefieran. Black Mead Wukong ha sorprendido a la comunidad gamer con su propuesta de rol y acción inspirada en la mitología china. Aunque se considera que no introduce muchos elementos novedosos en el género, lo que realmente destaca es como Game Science ha sabido tomar los elementos más destacados de este tipo de juegos y adaptarlos de manera magistral en su videojuego. Desde el primer momento, se confirmó que Black Mead Wukong sería un juego diseñado para la actual generación de consolas. Sin embargo, será en PC donde realmente podremos disfrutar de todas las capacidades y posibilidades que ofrece el juego, gracias a las prestaciones que esta plataforma puede ofrecer. El juego presentará un mundo abierto enorme, lleno de duelos épicos protagonizados por criaturas gigantes. Además, ofrecerá una amplia variedad de posibilidades de ataque y defensa, así como una historia principal envolvente y una serie de historias secundarias que profundizarán en los motivos de los distintos personajes. En resumen, Black Mead Wukong promete ser uno de los grandes lanzamientos de este año, con su impresionante desarrollo en Unreal Engine 5, su propuesta de rol y acción inspirada en la mitología china y sus avances que han emocionado a los jugadores. Este juego tiene todo para convertirse en un éxito.